La Aparecida de San Blas Cuenta la leyenda que por las noches en el muelle de San Blas se puede observar a una anciana que deambula por la arena, ataviada con un viejo vestido de novia, los cabellos sueltos y que solloza tristemente sin parar. La gente que la ha visto asegura que parece tan real, que todos la creen necesitada de ayuda, y cuando se dispone a auxiliarla, ella desaparece caminando sobre las aguas del mar. Lo que se sabe es que hace décadas una joven se enamoró de un hombre muy humilde. Su amor no tenía impedimento alguno por parte de los familiares y amigos, solo que el varón estaba empeñado en ganar un poco más de dinero para poder casarse. Así que decidió marcharse a otra ciudad en busca de una estabilidad económica que le permitiera mantener una familia. Antes de partir, hizo prometerle a su amada que lo esperaría. Así que una tarde, mientras el sol teñía de rojo el horizonte, la joven con los pies hundidos hasta el tobillo en el agua de mar, despidió con el corazón destrozado al amor de su vida. Ni siquiera las fervientes promesas de que pronto estarían juntos, ni los juramentos de amor eterno del joven, la hacían ignorar un presentimiento que sabría paso en su alma. Día tras día, sin faltar ni uno solo, acudía al muelle para esperar el regreso del joven. Se sentaba en el mismo lugar, incluso llevaba siempre el mismo atuendo para que él no fuera a confundirse, y así, cuando él arribara, sin perder tiempo, ambos irían a contraer matrimonio a la iglesia. Sus ojos iluminaban cada vez que un nuevo barco atracaba en el muelle. Miraba ansiosa a todas las personas que descendían. Intentaba sin éxito encontrar a su prometido. Pasaron varios años y la mujer seguía aferrada a la esperanza de que su amado regresara. Un día pasó por ahí uno de los amigos de su novio. El hombre, al mirarla con el rostro demacrado y su vestido roto, sintió tanta lástima y pena que se acercó a platicar con ella. Buscó el momento exacto para hacerle una confesión, que tal vez sería muy dolorosa. La mujer lo escuchaba con atención, ya que a lo mejor traía noticias de su amado, pero no fue así. Le dijo que tan pronto como el hombre llegó a otra ciudad, se enamoró de una joven muy bella, con la que contrajo matrimonio y tuvo hijos, por lo que se olvidó de las promesas hechas aquí en San Blas. No obstante, agregó la vida, le cobró su mala jugada, pues se embarcó por cuestiones de trabajo y el barco se hundió en el mar. Jamás se supo nada de él ni de su cadáver. El semblante de la mujer cambió radicalmente. Ya que lo escuchaba, lejos de entristecerla, le enfadó. Ella miró con furia al amigo y se indignó ante lo que creyó eran mentiras. Lo único que le dijo al hombre era que ahora más que nunca estaba decidida a esperarlo, para demostrarle a todo el mundo la fuerza de su amor. Con los años, los pobladores se enteraron de la triste historia. Algunos no tardaron en considerarla loca, pues no concebían. ¿Cómo una mujer esperara por tanto tiempo a un hombre que jamás regresaría? Y peor aún, portar siempre el mismo vestido por temor a no ser reconocida. Por esto, muchas personas pretendieron encerrarla en un manicomio, pero ella lloraba y suplicaba para que le permitieran permanecer en el muelle. Solo esperaba, decía, a que su novio regresara, pues no quería que él pensara que no había cumplido su promesa de esperarlo. Al escucharla, los habitantes no podían más que cumplir su deseo y llenos de lástima la abandonaban ahí, en el muelle. Así, al pasar junto a ella, la veían con la mezcla del temor que inspira a alguien que ha perdido la razón y la piedad que despierta el sufrimiento. La vejez la alcanzó, habían pasado más de 50 años. Se convirtió en un triste ser de ralos cabellos grises que ondeaban al viento, al igual que los jirones de un vestido de novia cuyo color ya era indefinible. Sin embargo, permanecía fiel en su sitio, escudriñando el horizonte, intentando dibujar una sonrisa en el rostro cuando vislumbraba algún barco que se acercaba. Un día, quizá debido a una tempestad, caminó hacia el mar con el objetivo de esperar más de cerca al navío que se veía a lo lejos. Las olas crecieron cada vez más y ella no tuvo fuerza para resistirlas. Se sumergió en las aguas. A la tarde siguiente, el mar la devolvió a la playa, ya sin vida. Fueron todos los pobladores los que alguna vez la habían visto sentada junto al muelle, quienes se encargaron de su funeral. Pero la historia no terminó ahí. Días después de la muerte de la anciana, un marinero se percató de la presencia de una vieja mujer en el muelle. Cuanto más se acercaba a ella, esta más se alejaba. Aterrado, escuchó sus lamentos y miró cómo caminaba sobre las olas. Corrió asustado hacia el pueblo para contar lo sucedido. La gente de San Blas está segura de que se trata del espíritu de aquella hermosa joven que una vez se enamoró y prometió a su novio esperarlo sentada en el muelle. Es por ello que algunas noches regresa del más allá, con la esperanza de reencontrarse con el amor de su vida. La planchada de San Luis Potosí Esta leyenda, cuyo título podría ser también el de la enfermera visitante, hace recordar a muchos potosinos episodios de misterio originados hacia finales del siglo pasado. El antiguo hospital se encontraba entre los barrios del Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del Templo de San José. Cuenta la conseja que en dicha institución entró a formar parte del personal una enfermera llamada Eulalia, de buena presencia, quien desde luego dio muestras de profesionalismo y diligencia. Por lo tanto, se captó la simpatía y el aprecio del personal médico y administrativo. Eulalia repartía su tiempo entre su trabajo en el hospital y en atender a su familia, que consistía en su madre y dos hermanos menores. Llevaba una vida tranquila, sosegada y al mismo tiempo activa. Nada perturbaba el horizonte de esta eficaz mujer. Hasta que un día ingresó al hospital un joven médico apuesto de nombre Joaquín. Era costumbre en el hospital que cuando llegaba un nuevo médico, el director reunía al personal para presentarlo. Ese día Eulalia estaba atendiendo a un paciente, mas hubiera podido dejar su trabajo un momento, suficiente para ser presentada recién llegado. Pero no quiso asistir al llamado del director. Al anochecer, cuando llegó a su casa, refirió a su madre. Hoy llegó al hospital un nuevo médico, aunque no lo conozco ya me imagino que es uno de esos recién salidos de la escuela. Fatos y orgullosos, que ven a una como inferior. Pero ya verá, ya verá. Hija, es la primera vez que te oigo hablar así. ¿Te ha ocurrido algo? No, nada, nada en realidad. Bueno, he tenido algunos contratiempos sin importancia. Al día siguiente Eulalia fue solicitada para auxiliar al nuevo médico en la extracción de una bala de la pierna de un herido. Desde el primer momento en que la enfermera vio al doctor, quedó prendada de él, a grado tal que no acertaba a darle los instrumentos debidos. A medida que pasaba el tiempo, ella se enamoró apasionadamente del galeno. En cambio, él no mostraba el mismo interés. Sin embargo, pasados algunos meses, Eulalia y Joaquín se hicieron novios. Ella sintió que por fin se estaban realizando sus aspiraciones. Se veía feliz y en torno a ese amor giraba toda su existencia. Pero él no mostraba la misma pasión que ella. Los años transcurrían y en el hospital continuaban de novios el médico y la enfermera. Un día de tantos, dijo Joaquín. Eulalia, estoy invitado mañana a una recepción. No tengo ropa adecuada, pero un colega me la va a prestar. Como tú sales antes que yo, hazme un gran favor. Te llevas la ropa a tu casa y, si me lo permites, ahí me cambiaré. ¿Te parece bien? Con todo gusto lo haré, Joaquín. Vas a ir a tu recepción hecho un príncipe. Te verás muy guapo. Como acordaron, al día siguiente, Joaquín llegó a la casa de Eulalia, ya vestido en traje de etiqueta. Charla un rato con su novia y al despedirse le dijo. Olvidaba decirte que asistiré a un seminario de medicina interna. Será a cuestión de unos 15 días. Pasó algún tiempo que a la enfermera se le hizo eterno, sin recibir noticias de su novio. Un día, un empleado del hospital que anteriormente le cortejaba, le declaró su amor. Pero Eulalia le contestó. Oye, soy la prometida del doctor Joaquín. No creo que usted lo ignore. Pero, Eulalia, su doctor tardará mucho tiempo en regresar de su viaje de bodas. ¿No sabía usted que se casó en la fecha que renunció a su trabajo en este hospital? Eulalia jamás pudo recuperarse de la decepción que le causó el engaño, por más que se decía a sí misma. Tonta. Debí darme cuenta que él nunca me quiso de verdad. No debo abatirme. Pero lo cierto es que siempre sufrió por el perdido de amor. Aún cuando tanto su trabajo como atender su casa absorbía la mayor parte de su tiempo. Jamás volvió a enamorarse de otro hombre. Ni tuvo novio alguno. Siguió dedicándose a su profesión. Pero ya no era la misma enfermera activa, dinámica, capaz. Se dice que descuidaba a los enfermos, que se volvió demasiado estricta con los demás, que se llenó de amargura. Llegó a tal punto su indiferencia que aún dentro de su turno, desatendía a los pacientes. Y en más de una ocasión, algunos fallecieron por su negligencia. Años después se inauguraba un flamante hospital con el nombre del doctor Miguel Otero, en la que hoy es avenida Benito Juárez. A este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo hospital civil. Entre ellos estaba Eulalia. Transcurrió el tiempo. Y la enfermera Eulalia, tras una penosa enfermedad, murió en el mismo hospital donde trabajaba. Se cuenta que en este hospital se apareció una enfermera pulcramente vestida de blanco y que de vez en cuando atendía pacientes. Mucho después se fundó en esta ciudad el hospital central Dr. Morontes Prieto, al cual pasó parte del antiguo personal del hospital Miguel Otero. Una mañana, entra una de las nuevas enfermeras al cuarto de un paciente y lo saluda. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo pasó la noche? Bien, gracias. Y gracias también a la enfermera que, además de darme la cucharada, me dio un elixir que me hizo mucho bien. ¿Y a qué hora sucedió eso? Preguntó extrañada la nueva enfermera. Como dos horas antes de que usted llegara. Aun cuando la nueva enfermera sabía que eso no podía ser, nada dijo al paciente. Salió del cuarto a continuar su trabajo. Otro día, uno de sus pacientes le dijo. Anoche me dolió mucho la cabeza, pero una enfermera me dio una pastilla y se me quitó el dolor como por encanto. ¿Ah, sí? ¿Cuándo le dieron esa pastilla? Tal vez en la madrugada. A la hora de comer quería comentar esto con la enfermera Elena Wong Rivas, amiga suya, quien con mucha naturalidad le dijo. Ah, sí, seguramente es la planchada. Le decimos así porque siempre anda muy almidonada, con la bata bien planchada. Jamás se la arruga ni se la ensucia. Sí, también se aparece en los pasillos y se introduce en los cuartos de los pacientes. Una vez en su cuarto donde había pacientes, ahí en la sección de mujeres, yo debía inyectar a una de ellas. Mi sorpresa fue grande cuando me dijeron, mi sorpresa fue grande cuando me dijeron, al preguntar por qué estaba dormida una de ellas. La acaban de inyectar, un poco antes de que usted entrara. ¿Quién la inyectó? Una enfermera vestida de largo con su ropa bien almidonada. La nueva enfermera siguió con la duda, aunque su amiga le había referido que se trataba de la planchada. Estaba verdaderamente intrigada, hasta que al fin pudo platicar ampliamente con otra amiga suya, la enfermera Conchita Armendariz Hernández. Tras de contarle sus experiencias en relación con la enfermera fantasma, Conchita le dijo, Pues sí, es verdad, yo la he visto y algunos médicos también. Figúrate que un día llegó un doctor nuevo, joven, distinguido y de porte aristócrata, quien a salir de su consultorio nos encontramos en el pasillo y me dijo, ¿Quién es esa enfermera que entró a mi consultorio sin mi permiso? Se sentó frente a mi escritorio saludándome y llamándome por mi nombre. Como ve, no hay nadie, doctor, pero no se preocupe, es la planchada. En el hospital central, doctor Morón Esprieto, se han acostumbrado a ver deambular por los pasillos o saber que ha entrado en los cuartos de algunos pacientes a una enfermera con su vestido largo, blanco, impecable y almidonado. Nadie duda que alguna vez haya asistido como ayudante en las operaciones que los nuevos médicos practican en el quirófano, este sitio que en el antiguo hospital donde trabajó Eulalia se llamaba Sala de Operaciones.